¡Pinceles activados! ¡Lápices activados! ¡Modo Badabin activado! ¡Valeleu! ¿Podrías venir un momento? ¡Sorpresa! ¡Feliz Sapo Win! Sapo Win es un día especial en el que homenajeamos a los anfibios que amamos. Y para comenzar, un pastel de moscas. Tejito te pone la lengua al sapo. Y la pieza de resistance. Un regalo que hice con mis propias manos durante incontables noches sin dormir con mucho amor y mucho esmero. Especialmente para ti. ¡El árbol sapo! ¡Ah, York! Fue el mejor Sapo Win de mi vida. ¿El mejor Sapo Win de tu vida? Fue el único Sapo Win de tu vida. Tú inventaste esa celebración la semana pasada. ¡York! ¿Te gustó mi decoración de Sapo Win? Me encantaron los caracoles. Quedaron súper reales. ¡Mmm, mmm, 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 mmm! Pero no existe el Sapo Win. Fue Vin quien inventó eso. Y tú, no comes caracoles. ¡Claro que sí! Cocina francesa, querido. Vin, creo que York no está en modo Sapo Win. ¡Ven acá! ¡Vamos a cantar una canción de Sapo Win! ¡No lo hagan! ¡Vamos, Cami! ¡Los sapos van a saltar! ¡Y yo también! ¡Hoy habrá una fiesta! ¡Sapo Win llegó! ¡Oh, guau! ¡Qué lindo! Vin, ahora que lo recuerdo, me encantó el árbol sapo que hiciste para Galileo. ¡Gracias a Galileo también le encantó! Y me preguntaba si harías uno por, eh, encargo. ¿Por encargo? ¿Me estás diciendo que quieres que haga? ¡Un árbol sapo como el de Galileo para la biblioteca! ¿Por qué? El árbol sapo alentará a la gente a saltar dentro de los libros y animará a los sapos para que aprendan a leer. ¡Yo acepto ese encargo de Sapo Win! Pinceles, pintura y crayones, ¡nos seguimos riendo a montones! ¡Te esperamos en Discovery Kids!